hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy continuando con la serie de vídeos de MLflow de mlobs con MLflow vamos a hablar de transformers de cómo integrar todo lo que hacemos empezaremos por la parte de inferencia cómo usar un modelo de los que tenemos disponibles en Hugging Face Hub y traernoslo a nuestro entorno local y crear una pipeline de inferencia por alguna de las tareas para las que están diseñados estos modelos como en previos vídeos sigo trabajando con la Pro en un notebook en la solución de google y con el ngrok para redirigir la la salida y la entrada del servidor de MLflow los que ya seguís el canal pues os será bastante familiar toda todo esto bueno estamos estamos viendo cómo cómo utilizar MLflow para loguear todos los experimentos que hacemos con distintos tipos de modelos diferentes frameworks de deep learning de machine learning convencional contra con LMS bueno estamos haciendo unos ejemplos de cada uno de estos de estas variantes y de y de y de tipos de modelos y de tecnologías que tenemos disponibles hemos hecho ya temas de time series forecasting hemos hecho temas con deep learning ahora vamos a ver cómo funcionar con los modelos de de Hugging Face y que cómo podemos crear una pipeline para una tarea en concreto que en este caso vamos a ver tres tres tipos vais a ver que todas se construyen de la misma manera y lo fácil que es como en los otros vídeos que hemos visto pues el poder empezar a trabajar con un modelo y tener todo integrado dentro del del MLflow para que te logue toda la actividad que estás haciendo y puedas hacer experimentación y luego inferencia una vez que hayas llegado a la conclusión de que el modelo que estás utilizando es el más adecuado para la tarea que quieres hacer bueno como como siempre trabajamos como os digo tratamos con un en un colap con una l4 en este caso estamos trabajando con modelos del tipo fran 5 de 5 largo y luego vamos a ver uno de microsoft el diálogo para hacer un un chat board interactivo también bueno montamos el drive mapeamos una cosa que tenéis que tener en cuenta esta parte de la librería de MLflow es experimental que significa eso que no es que la vayan a quitar sino que puede sufrir algún que otro cambio y la máxima versión de transformers que vais a poder usar es la 4.39.3 hay un rango de versiones en las que está para la que está testeada la la el cliente de MLflow y todo lo que es el el api de MLflow está entregado en integrado para esas versiones por lo que os digo tener si va si estáis pensando en hacer algo en producción lo podéis empezar a testear pero habrá que esperar un tiempo que está indeterminado de momento no creo que tarde mucho porque está como vais a ver está bastante avanzado y los que habéis visto los vídeos anteriores veréis y os daréis cuenta de que es todo completamente idéntico solo que claro el mundo de transformers es bastante más complejo sobre todo lo que es la carga de los modelos hay 20.000 opciones más que en una librería de deep learning y por lo tanto pues supongo que les está costando más trabajo al equipo de desarrollo el poder integrar y todos estos modelos que hay un montón por cierto como ya sabéis en home in face y con un montón de que de propósitos diferentes son capaces de atender múltiples tareas también incluye incluyen sentence transformers que como bien sabéis es para generar embeddings aquí es un es un tema bastante más amplio con lo cual les está costando un poco más de tiempo pero bueno vais a ver que el trabajo que se que se ha hecho es espectacular y como para los que ya estáis familiarizado habéis visto los vídeos anteriores vais a ver que es exactamente lo mismo que preparar un el en el flow trabajar con un con una librería de deep learning como pueda ser pay tos o tens of course como hemos visto en vídeos anteriores o como pueda ser aquellas que hemos visto de para hacer time series forecasting como profit o sky time bueno lo dicho un ojo a la librería de transformers porque os puede dar algún algún problema más que un problema puede ser que alguna cosa incluso pueda exactamente pueda daros alguna excepción pero lo lo que normal da normalmente da si no estás en la librería adecuada es que te no es capaz de hacer una inferencia de las de las de la firma del modelo y entonces no puede construir correctamente el entorno no podría construir correctamente el entorno cuando te llevas el modelo a una máquina diferente pero en principio te debería funcionar con una con una librería más moderna de la que de la que tienes aquí de la 43 39.3 conectamos el túnel el túnel ya lo tenemos creado para conectarnos al en el flow server que está corriendo en el colap pro y ahora vamos a empezar con una tarea de texto 3 generation el modelo que vamos a utilizar el foundation model es un flan t5 largo y bueno pues preparamos vamos a generar un modelo como se dice con una piua y fund de parece una función python de este tipo y con estos vamos a ver cómo creamos creando una una paix line de transformer en la cual le pasas el modelo esto te va a crear el propio modelo y el toque nayser en latas le pasas el tipo de texto de tarea que tiene que realizar y luego una serie de modos de parámetros que le puedes pasar tanto esto es para para en la descarga del modelo cuando cuando haces un front pre-trained lo a front pre-trained esto ya para es pasarle un parámetro a alguno de los uno de los métodos del modelo pero bueno esto es como se construye en principio una paix line en transformes es no ni más ni menos entonces aquí bueno esto lo vamos a obviar porque no nos vale para nada aquí definimos un input sample esto es para crear la la signature de la firma del modelo creamos lo que puede ser el input como se definiría los parámetros que le vamos a pasar al 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 modelo esto es para crear la la función paizón y aquí hacemos una inferencia una inferencia infer si natures para que para crear digamos el template que luego va a utilizar en la función paizón para hacer la predicción esto también luego lo refleja como veréis aquí transformers si te vas al modelo para crear esta parte de aquí que tienes el el model esquema y todo el tema de cómo tienes que usar el modelo digamos como la model car que tenemos en el juguín feis el juego entonces para crear la asignatura le pasas un un ejemplo es esta lista que hemos creado aquí le pasas un un output esto lo que estamos generando con él con él con el con la paix line aquí como veis el tema se en el flow transforme generación a tour output y con le pasas la paix line y el ejemplo y esto te va a crear un ejemplo de la salida de lo que va a sacar el el modelo y luego los parámetros que quieres que se usen que se puedan usar en la en la inferencia en la predicción la ventaja que tiene usar una p y función es que te ofrece un modelo unificado todas todos los modelos los puedes los puedes digamos el les puedes crear una una p y función de estas una p y fund una función paizón y todos los modelos tienen una función que se llama predit independientemente del tipo de modelo que utilices todos entonces a esos modelos si tu función predit en el modelo original tiene una serie de parámetros como pasa en la en los modelos generativos que le puedes pasar el número máximo de tokens el de un sample para que te genere a la autoridad y la temperatura estos son los parámetros convencionales de un modelo generativo hay otros más pero en este caso tú le pasarías una serie de parámetros para a la hora de generar el texto lo mismo te puede pasar pues con una no sé a ver si con un modelo que que pudieras crear con aunque con con una una herramienta como profet o con un modelo de deep learning o con un modelo de sky cycle si tiene unos parámetros que tú puedes pasar al al modelo al tiempo de la inferencia pues lo pasarías como parámetros y esto está unificado lo único que tienes que decir si no hay parámetros no no le pasas nada y si hay algunos parámetros que puedas utilizar al tiempo de la inferencia pues se los pasas y le pasa lo que es la aquí y un ejemplo de lo que puede ser y de esa manera como veis aquí una vez que 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 hace una inferencia de la de la asignatura de de la firma la toma la entrada toma la salida la salida es la que le está respondiendo el modelo y luego los parámetros y con esto ya crea la función python que use que se usará para hacer la predicción luego veréis en los otros tipos si habéis visto el modo de él el vídeo sobre los modelos de deep learning o sea os recordaréis que es exactamente lo mismo que hacíamos allá nos conectamos al servidor de merflow que tenemos como he dicho en local y hacemos una un logueado del modelo o sea salvamos el modelo en el en un experimento en este experimento que acabamos de crear aquí que se llama transformers y lo guardamos en el servidor de merflow este este modelo este modelo que hemos guardado allí es este que ahora veréis aquí si os vais a transformers sólo cuando lo ejecutéis en vuestro entorno pues veréis que bueno no hay métricas obviamente porque es lo único que hemos hecho es salvar y este es el mismo modelo este es el te fight large que si os vais a la configuración este es lo a la configuración que que descargamos del del propio joven facehub pues la tenemos aquí en lo que es el propio modelo aquí en la carpeta modelo tenemos el propio t5 largo plant 5 large y bueno pues todo lo que viene en el propio y como veis aquí tenéis los seis tensos los siete los siete ficheros que conforman en el el modelo y luego si no me equivoco aquí aquí tienes el toque nayser que es exactamente lo mismo tienes los mapas esto es el toque nayser en sí bueno está todo lo mismo pues esto es bastante largo el toque nayser en sí y bien y luego pues como en todos los casos anteriores al hacerlo de esta manera pues tiene esto los requerimientos para apuntar un entorno nuevo la propia model car que te genera esto bueno es bastante completo todo lo que te genera per se y esto como os digo es una interfaz común pero como ya habéis visto en otros en otros ejemplos esto es el común y es un método es digamos estandarizado para todos los 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 tipos de librerías con las que se integra de forma nativa el 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 en el flow bueno una vez que lo ha salvado pues lo puedes recuperar como veis aquí estamos utilizando el p y form la función python y cargas el modelo solo pasándole la el la uri el model info uri como sabéis también esto le podéis pasar el el rana y crear la url esto si os fijáis aquí si os recordáis la model info uri esencialmente es simplemente esto es un run ya está apuntando al bueno esto es de un modelo que está un poco más abajo pero bueno la misma te retornaría aquí del modelo en concreto podemos hacer una 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 nueva aquí supongo que no me cambiará vamos a cargarlo de nuevo si no aquí ya lo está bajando para que veáis que nos engaño ya sabéis que nos engaño pero por si acaso entonces hay como le estoy diciendo que haga un force don lost true está bajando lo de nuevo y ahora bueno que esto lo podemos ejecutar de nuevo tal hacemos el experimento existe y ahora lo volvemos a lograr y esto nos aparecerá de nuevo en el en el en el flow ahora si nos vamos aquí al en el flow en transformers pues tendremos una segunda que todavía está funcionando todavía no ha terminado de guardarlo y ahora si ahora le pides el model info uri pues nos dará la ubicación del modelo dentro de el artefact store en el flow server si ahora lo cargamos vais a ver que lo que hace es conectarse al en el flow y descargarlo esto pues ahora mismo como veis es la la el ronad y 17 22 que es este y busca en text generator que supongo a ver si quiere supongo es que como está corriendo toda la misma máquina supongo que la tiene la tiene bastante atareada en la descarga del propio el propio modelo exactamente test generator como veis aquí y dentro del generador están los componentes ups no puedes darle demasiada bien algún problema con la conexión pero bueno finalmente ya está terminado aquí creamos una y como veis esto sólo es una función para formatear la salida en el sentence que me generator tenemos el modelo en formato función paizón descargado dentro si lo cargas de esta manera si lo descarga de esta manera lo que obtienes es una una un modelo de tipo función paizón si lo descargas con el modelo transport con el flavor transformers si ejecutáis aquí esto un type de esto esto es una función paizón como veis y esto es genérico aquí esto es digamos un contenedor es una clase genérica a la cual le puedes digamos como con el objeto modelo le puedes digamos que anexar o en el objeto modelo le puedes incluir cualquier tipo de modelo luego le damos tiene hacemos esto para formatear las predicciones y aquí bueno pues vamos a generar un par le pasamos un una data para generar bien como os decía tenemos aquí un hacemos una una predicción con el sentence generito le pasamos la data y el parámetro y los parámetros como veis aquí le podíamos le podemos pasar todos estos parámetros si no le pasas alguno el toma el default de acuerdo este el default es el que estás configurando aquí en los parámetros si le pasas otra cosa pues toma la data y si le pasas uno que no que no le has pasado en la cuando has generado la firma pues te dará un te lanzará una excepción de esta forma pues como os digo incluso si cambias de de tipo de de modelo eh o incluso de tipo de tecnología lo único que tienes que tener es un un mapping de cómo le de qué parámetros le tienes que pasar a esos a esos modelos no si no si no le eh si por ejemplo en vez de estar utilizando en en esta text to text generation si no estuvieras utilizando en vez de transformers otra tecnología como pudiera ser yo que sé cualquiera y no y no necesitar y utilizar otros parámetros diferentes lo único que tendrías que tener eh podrías cargar ambos con la función pi waifun para cada uno de ellos generarías una asignatura una firma diferente y a cada uno de ellos tendría un parámetro diferente al tiempo de generar de generar la la firma pues tú le vas a pasar eh un un input eh le vas a vas a generar un output con el modelo como estás haciendo en este caso si fuera otro tipo de modelo lo pasas aquí le pasas el input de example y lo que eh te genere de de salida él lo va a tomar como un ejemplo de la salida que genera el modelo y luego los parámetros pues estos son particulares para cada para cada modelo lo que quiero que veáis es que con esto es una forma genérica de definir la interfaz de de cualquier modelo de cualquier tecnología con la que se conecta eh con la que se integra el el emmerflow bien le pasamos las predicciones generamos una predicción y vamos a ver lo que nos saca aquí bueno lo que sea running is much healthier dark eye king bueno pues muy bien esa es su opinión y luego aquí una una broma para hacer eh chess pues vale esto si tenéis no sé a ver es 10 rookies a cheese peas 6 besitos bueno bueno siguiente use case que vamos a hacer es una una herramienta de traducción y vamos a traducir del inglés al español eh estamos utilizando también un un flan de 5 largo aquí lo cargamos creamos la pipeline con el tipo de tarea luego generamos el 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 modelo o sea el modelo lo estamos bajando con con este con este tipo de clase porque para hacer este tipo de tarea se necesita utilizar un un cargador del modelo eh adecuado al al tipo de tarea que se necesita que es un t5 for conditional generation en este caso en el caso de t5 eh habría para las distintas tareas que hay hay distintos distintos tipos de cargadores bueno en este caso pues eh en este caso pues se utiliza este para cada modelo pues habría una clase específica que lo usaría vamos a bajarlo de nuevo yo me asombro a veces con el esto porque a veces no te hace ni caso el esto bueno lo vuelvo a bajar y y bueno vamos a pasar la 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 esto lo he adaptado de uno que era traducción del inglés al español y bueno al principio estaba pensado con un modelo base pero la traducción al español que hacía del inglés al español el modelo va a ser a penosa y esto pues esta tampoco es que sea muy de eso pero bueno hace la idea no es que o sea la serie con este tamaño que son 700 millones de parámetros un T5 largo pues tampoco puedes pedir maravillas o sea traslada hace una traducción a diferentes idiomas vais a ver más abajo que hago también traducción del inglés al francés y bueno se comporta no puedes pedir un modelo que es gratuito y con 700 billones de parámetros 700 millones no billones 700 millones de parámetros tampoco se puede pedir que sea perfecto hace una traducción un poco digamos que casi decente y bueno y ahora podemos hacerlo hacemos lo mismo como veis esto este oficio esta tarea es para todos los modelos igual vamos a utilizar otra vez la PY Function lo mismo y aquí hacemos otro experimento logueamos el modelo o sea lo que estamos logueando no es el modelo es la 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 pipeline en sí en la cual le estamos pasando tanto pipeline como o sea modelo como transformer como tokenizer le estamos pasando el tipo de tarea como veis le pasamos un pad le pasamos la signature y le pasamos los modelos que tenga el parámetro model parts que son los que teníamos aquí está guardado y si nos vamos aquí al MLflow ahora tenemos traslación y esto es lo que acaba de salvar y bueno pues es exactamente lo mismo que teníamos antes los mismos componentes mismo model car y el tokenizer allí el modelo acá etcétera etcétera seguimos con seguimos con las pruebas aquí hacemos un tipo de cambio un tipo de carga diferente aquí como veis estamos utilizando el flavor transformers o sea en vez de utilizar una p y fan estamos utilizando la clase específica para transformers y encima le decimos que nos retorne los componentes que es lo que nos va a retornar aquí todo lo que conforma la pipeline como veréis aquí luego hacemos una una impresión de lo que tenemos en el en el diccionario que nos retorna y vais a ver que nos retorna por un lado en un componente un componente que es el modelo y otro componente que es el tokenizer ups otra vez vale un segundo bien continuamos como veis nos ha generado las cinco claves que tenemos en el en el diccionario de componentes que nos retorna al cargarlo de esa manera o sea como veis tenemos la tarea el framework el dispositivo al que mapeamos tanto un modelo como tokenizer el tipo de dos types el modelo y el tokenizer aquí puedes hacerte una impresión también del modelo info le pides con el con el atributo flavor es otro diccionario en el cual te está dando toda la información de otra manera al final aquí lo que vamos a hacer es cargarlo con cargar el modelo en una pipeline que de hecho la tenemos aquí estos son los componentes y si que al final es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí te retornaría los componentes y aquí en principio connection is full lo que nos está haciendo es bajarla pero no con los componentes aquí lo que ya te baja es la pipeline ahora vamos a ver el tipo de dato que que nos baja lo que te baja es un objeto te construye un objeto pipeline y como os digo si no le pasas ningún parámetro pues él te va a utilizar los parámetros que tienes por defecto bien ahora generamos una vale bueno esta traducción es penosa por no decir otra cosa nice está haciendo referencia a la ciudad de Francia pero bueno hace una traducción muy mala supongo que es el tamaño del modelo y ahora vamos a ver aquí que es el tipo de de objeto que nos ha bajado translation pipeline y como veis es una pipeline o sea como resumen podéis bajarlo como componentes esto al final lo que te genera si miráis aquí cuál es el tipo de objeto que te baja de aquí es un diccionario ah come on exactamente translation components es un diccionario puedes mirar las claves que tiene y puedes usarlas individualmente aquí tienes el token ahí es el modelo el tipo de tarea etcétera y si lo haces con load model sin pasarle el que te devuelva componentes lo que te baja es la pipeline de transformers y aquí bueno esto es lo que os decía y ahora aquí puedes utilizar la misma si pasas todos los componentes al objeto transformer pipeline pues te te reconstruye la pipeline esto es tan simple como esto es utilizar al final transformers aquí no utilizamos nada de emerflow lo que estamos utilizando emerflow aquí es para salvar los componentes al estilo de que puedan estar salvados en el plugin face hub lo único que como veis aquí tenéis una interfaz común para todos los modelos con los que estéis trabajando y los tienes registrados puedes tener tus propias notas en los experimentos en los modelos tus propios tags y mil cosas más que es la facilidad que te da ahora aquí estamos haciendo un simple uso como veis estamos tomando los componentes individuales el tokenizer y el model y le pedimos aquí que nos lo traslade a friends el mismo modelo es un modelo que tiene esa capacidad aunque hemos hecho hemos creado una pipeline que la hemos llamado con la tarea traducir a español aquí estamos utilizando los componentes en estos componentes no estamos no estamos utilizando ningún 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 prompt ni ningún mensaje de sistema sencillamente estamos utilizando el modelo y el tokenizer tal y como nos los proporciona HukinFace y aquí hacemos lo mismo pero traduciendo al español y el último caso que vamos a ver es utilizar un chatbot con el modelo Dialog GPT de Microsoft aquí os paso una referencia también a donde está todos estos os he pasado una referencia bueno yo creo que si seguís el canal el tema de Flan T5 o los modelos T5 han sido usados bastante a menudo en todos los vídeos que está haciendo en el canal para distintas tareas o sea pero bueno no obstante creo que os he puesto una una referencia al modelo aquí no ahí no bueno si no os la incluiré luego en el en el en este notebook que lo subiré al repositorio como es habitual bueno ya hemos bajado el modelo aquí y desde lo mismo estamos generando bajando el modelo con su tokenizer y con el y creando una pipeline esto no lo necesitamos hice una prueba aquí le puedes pasar el tokenizer como un objeto pero bueno si lo haces si lo construyes así con con transforme el pipeline directamente te baja tanto el tokenizer como el modelo y aquí generamos la signature con un con lo mismo un input un output generado por el por el propio modelo por el conversional chatbot lo voy a borrar para que no lleve error y le pasamos unos parámetros la signature y aquí establecemos un experimento lo salvamos en el en el emmerflow server si nos vamos aquí esto habrá que he tenido que resetear conversational chatbot está todavía trabajando uy perdonad me he ido a otro lado otro vídeo que estoy preparando esto es un fine tuning ya lo veremos en el próximo vídeo con un modelo de un estoy haciendo culora está ya preparado pero no bueno he preferido hacer primero el uso de los modelos con inferencia y luego nos meteremos también a hacer un que ya están hechos estos vídeos también con un T5 para hacer un document classification aquí vamos a hacer otro que es generación de texto bueno y así dentro de esta serie de vídeos aquí el run la información de lo que es el run también para que veáis que es lo que contiene ese objeto el modeluri está bueno este ya lo conocéis que es donde está y aquí volvemos a cargar el modelo veis aquí otro modelo de otro fabricante para otro para otra tarea y todo se reduce al final a lo mismo tenemos una serie de clases puedes elegir la clase genérica o la clase de Python o la clase propia de él este que sería una transformer en este caso y luego tenemos otros vídeos y os voy a enseñar cómo tomando cualquier tipo de modelo te puedes crear tu propio flavor tu propio flavor para un uso te puedes crear un modelo que sea una combinación de distintas actividades y puedes hacerte luego tu propio flavor cargarlo ese ese digamos esa metadata en el en el emmerflow cargas los modelos o sea cargas el ya cargas el modelo en o sea salvas el modelo en el emmerflow y luego lo rescatas del emmerflow y puedes hacer la actividad que tengas pensada con eso bueno aquí hacemos esto esto a ver dice bueno madre mía why not este en algún momento why not with no many lags our frame rate bueno posiblemente demasiada temperatura vamos a darle un poquito menos yo creo que el modelo se vuelve loco cuando le no entiendo muy bien por qué hace esto pero bueno la cuestión que quería ver esto podríamos tener que investigar si es un tema de bien en definitiva no importa que es es algo que tengo que lo que quería enseñaros con esto es como diferentes tipos de actividades que o de tareas que podemos hacer con el con los transformers pues al final se reducen a bueno pues bajas el modelo construyes la pipeline salvas el modelo y haces la inferencia de la signature salvas el modelo en el emel flow y ya bueno pues lo puedes recuperar hay distintas formas de recuperarlo dependiendo de tu de tu caso específico y los haces a función y los pones a funcionar esto te da la facilidad de poder intercambiar modelos cuantas veces quieras como quieras todo queda registrado en el en el emel flow y la verdad pues te da una por lo menos puedes tener una guardar el track de todo lo que has estado haciendo de todas las pruebas que has estado haciendo diseñar experimentos todo te queda registrado en tu en tu en el flow server en tu tracking tracking server y y luego pues bueno puedes aquí tú mismo podrías hacer tus propias notas de lo que has hecho aquí puedes diseñarte métricas salvar métricas dependiendo de lo que quieras hacer como hemos visto en previos vídeos y como os digo a la hora de tener una trazabilidad de lo que has hecho en tus experimentos pues veis que con cualquier tipo de tecnología con la que se integra pues es bastante sencilla una prácticamente una interfaz única para operar con todos los modelos y todas las tecnologías con las que se integra y bien es algo que como os he dicho en varios vídeos es algo que tenéis que tener en vuestra en vuestro porfolio de herramientas porque como os digo eso he dicho también es algo que se utiliza muchísimo los que trabajáis en este entorno estoy convencido de que habéis trabajado con en el flow 100% seguro y muy bien eso es todo espero que os haya gustado como siempre os digo si darle un like al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir con amigos y conocidos para promocionar el canal y si pensáis que les puede ser de utilidad también un saludo hasta pronto